Me permiten, estoy con Julián Velázquez. Bueno, Julián, los dos anteriores, contra Unión y contra Rafaela, fueron durísimos, pero este fue tremendo. Sí, sí, la verdad que era un partido importante para nosotros. La verdad que veníamos haciendo las cosas bien. Y bueno, teníamos que seguir por esta senda. La verdad que el equipo jugó muy bien al fútbol. Los últimos minutos, por ahí, el equipo se defendió un poco, pero es normal porque, bueno, la Argentina arriesgó un poco más. Pero creo que el equipo va mejorando de a poco y va haciendo las cosas bien. Me dio la sensación que le costó, por momentos, el partido. Sí, un partido difícil. Es una cancha chica. Sabemos que, bueno, sabíamos que era una cancha complicada, donde hay muy poco espacio, es muy difícil de jugar al fútbol. Pero bueno, el equipo intentó de todas formas. Los primeros minutos, por ahí, estuvo un poco trabado, un poco duro. Pero después creo que el equipo, por momentos, tuvo buen fútbol. Julián, felicitaciones. Muchas gracias. Bien, seguimos en la cancha. Javier Saúl, te escuchamos. Así es, Jorge. Estamos acá con Batión. Partido, decías vos, tuvieron que poner todo. Se miraron así, transpirados. Parece que fue un partido a muerte. Sí, sí, porque sabíamos lo que nos estábamos jugando. Ganando, íbamos a salir de la zona fea donde estamos. Así que lo jugamos como tal. Y bueno, un reducto difícil. La cancha argentina siempre fue difícil. Y el tolo nos había dicho que una de las posibilidades de convertir iba a ser de pelota parada. Y bueno, no se equivocó. ¿Cuánto vale el triunfo? Y el gol de Julián sale en el descenso. Sí, sí, por eso. Porque sabíamos. Sabíamos que si ganamos le íbamos a tirar la presión a San Lorenzo. Igualmente, no nos hablamos de nada. Hay que seguir cosechando puntos. Pero yo creo que por la forma en que venimos jugando y la concentración que estamos teniendo vamos a conseguir los puntos que necesitamos. Gracias y felicitaciones. Dale, saludos. Gracias.